La presa, la presa ahorita registra un almacenamiento de 340 millones de metros cúbicos, este día el 27 de noviembre, con un porcentaje del 32.7% de la capacidad de almacenamiento. El año pasado, a esta misma fecha, teníamos 571 millones de metros cúbicos, quiere decir que tenemos una diferencia de menos 230 millones de metros cúbicos. Ahorita traemos una solicitud de volumen de agua de presa de 24 millones a este día, cuando iniciamos el lunes con una extracción de 34 metros cúbicos por segundo. ¿Qué quiere decir? Que con las lluvias que se han venido presentando, hemos reducido el gasto de extracción de la presa. Llevamos 10 metros ahorita de ajuste. El gasto de presa es de 24.7 metros cúbicos por segundo, de los cuales 15 metros cúbicos van por el izquierdo y 6.6 metros van por el derecho. 150 litros por Santa Bárbara, 113 por el Rosales, 259 por el Orrantia. Y de tal manera que estamos entregando en tesia 22.7 metros cúbicos por segundo. Esa es la situación actual de la presa ahorita. Este ajuste se redujo porque al haber lluvias, ahorita en los riegos que se están dando para trigo, para presiembra, hay más avance de riego por la misma humedad de la lluvia. Quiero decirte también, por ejemplo, en el caso de los frijoles y maíces que se establecieron, pues también les fue bien porque en algunos casos se fueron sin ningún riego de auxilio y en otros casos con un riego de auxilio. Entonces, las lluvias han venido a beneficiar mucho al Valle del Mayo.